10 de la mañana, nuevamente nos convoca Magui Correa a ver por dónde anda. Adelante, Magui. Y aproveché que salió el sol, Lorena, para disfrutar de esta mañana maravillosa porque está muy fría, es verdad. Pero estamos también en vacaciones de primavera y ayer hablábamos de obras infantiles, pero también hay que disfrutar de los espacios al aire libre. Y nos vinimos hasta Parque Valle porque el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo inauguró una nueva fotogalería a cielo abierto. Es la décima de estas características y estamos con su director, Daniel Sosa, que le agradecemos muchísimo. Un espacio que tal vez hacía falta, era un reclamo seguramente, me imagino, de muchos de los vecinos. ¿Cómo ha sido esta instalación? Hola, buen día. Estamos muy contentos de este nuevo espacio, junto a la visión de espacios públicos, frente a la carreta. Como vos decís, todos los barrios, por suerte... Es un espacio escondido, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque si venís con las características de la calle, es complicado ubicarlo porque está en una zona más baja. Claro, porque está bien frente a la carreta, que es un lugar muy visitado por tanto turistas como montevideanos y uruguayos. Todos los barrios, por suerte, quieren fotogalerías y de poco a poco se van construyendo en distintos espacios públicos. Esta fue dentro de todas las mejoras que ha tenido el Parque Valle. O sea, al parque se le hizo todo un acondicionamiento general y se le da alguna fuerza. Este equipamiento es parte de esas mejoras. Y aquí lo que tenemos es una muestra homenajeando al Parque Valle, para iniciarla, donde se cuenta, por un lado, la historia en fotos de cómo se fue construyendo y también los alrededores. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el Hospital Italiano, el Hospital Británico. Exactamente. Y también está la pista de atletismo, también está Villa Dolores, el Estadio Centenario. El velódromo. El velódromo. Entonces, son imágenes increíbles, por un lado, por la definición que tienen, como todas las que tenemos allá en custodia en el archivo histórico de la Intendencia de Montevideo. Y copiadas a este tamaño, permiten ver un montón de detalles que ni la computadora llega a saber. Cada vez que imprimimos estas imágenes, nos fascina y pasamos horas mirándolas. Como, por ejemplo, ¿qué cosas? Y mirá, los detalles, los gestos, mirá la señora allá que está al lado, en la entrada de Villa Dolores. A ver, Nati, vamos a mostrar acá este tipo de detalles que nos mencionaba Daniel recién. Esta es la señora. ¿Qué te imaginas? No sé, viendo a ver si entra o no entra, buscando al hijo. Y eso es parte, creo, de los viajes que te genera cada foto, a ver esos detalles, que cada uno nos disparan cosas distintas sobre qué está pasando, qué pasó en esa situación. Ver los detalles de la vestimenta, los detalles también del lugar, de cómo era, el empedrado. Del policía. Ahí va. Año 1917, compañeros, es este retrato que tiene la Intendencia de Montevideo en su archivo, a través del centro de fotografía, una muestra. Y acá tenemos también parte de la construcción de lo que es el entorno de Parque Valle. Claro, acá es el estadio centenario y también todo el alrededor, todo el Parque Valle, como estaba en el momento que se estaba generando. Y ahí está el pozo donde se hizo el estadio centenario muy poquitos meses después, porque sí, son seis meses. La foto siguiente es la final del 30 entre Uruguay y Argentina. También que es una foto aérea, que para hoy, hoy con los drones ya es otra cosa, pero en ese momento esa era una avioneta que estaba tomando este punto de vista cada pocas semanas, haciendo registro de estos cambios. Todas estas imágenes, a partir de febrero del año pasado, están de acceso libre y público en el sitio web de CDF. Entonces, quien quiera puede descargarlas en alta definición, entrando al sitio de CDF, que es cdf.montevideo.gov.uy. En la parte de catálogo pueden hacer búsquedas de tanto de estas fotos que están exhibidas acá, como tantas otras miles que día a día seguimos sumando dentro del proceso de conservación, documentación, digitalización y acceso que tenemos, eso va permitiendo que se puedan sumar imágenes que son utilizadas por quien quiera. Daniel, por lo que veo, tiene focos, o sea, hay una instalación luminaria que permite que de noche también se pueda visitar, así que está invitada toda la familia, un paseo que se pueden ir a disfrutar en familia en estas vacaciones. Exactamente, y es algo que pasa, que ya sabemos que pasa, y se puede visitar todos los días del año, las 24 horas del día, tienen Cuidapar, que es cada fotogalería, y esto permite un intercambio con la ciudad y con el espacio público. Muchas gracias. A ustedes. Esta muestra, compañero, se puede visitar hasta el 27 de septiembre, ¿cuándo llegue cuál? La homenajeando a Rodó por el Día del Patrimonio, junto a la Asociación Rodoniana y la Comisión de Patrimonio del Uruguay. Muy bien, muchas gracias. Era la palabra del director del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, inaugurando esta décima fotogalería a cielo abierto con esta muestra de homenaje. Parque Valle, que además me comentaba que el anillo interior de esta fotogalería siempre va a tener una referencia a este entorno de Parque Valle. Siguen ustedes.